En esa linda ocasión, vámonos, música, 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 vamos a saludar a mi compadre, el grupo Clave Maestra, que hoy y siempre nos está apoyando, de verdad muchas gracias a mis carralitos del grupo Clave Maestra, que siempre está con nosotros de verdad, para mi compadre Miguel Díaz, que siempre está con nosotros, vámonos, vámonos con la música, 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 música mamá, música mamá. ¿Qué estás escuchando? Clave Maestra ¡Vámonos sabrosos! ¡Ahí va! 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 Esa noche los ganamos, ¡bienvenidos! ¡Ay, güey! ¡Suena bonito! ¡Vamos bailando, cu! ¡Y que baile el tanto! Porque ya está suena, ¡esa noche! La cumbia del oriente nació para que la bailes Con el suy guacharaca se disfruta así bailando A ganar a tu pareja, baila la japonesita ¡Vámonos sabrosos! ¡Porque viene el tanto mix! ¡Échale pa' atrás un poquito, padrino! ¡Cómo no, compadre! Todos los caguabos, 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 caguabos Un saludo para Rebeca Que no cree que estás en vivo ¡A no, Rebeca! Te voy a mandar un besito, Rebeca, mira ¡Ja! ¡Para Rebeca! ¡Esa noche para la famosa Rebeca! Que no cree que estamos en vivo ¡Vamos! ¡Saluden a Rebeca! ¡Andele! ¡Porque ya está sonando! ¡Entre cables y bocinas! ¡Ay, que el chico toque las cabinas! ¡Ah! ¡Sonido Keiser y siempre con el elevador! ¡Ese mi padrino! ¡Ya está en vivo así bailando! ¡Ya viene el tanto mix! ¡Tu pareja baila la japonesita! ¡La japonesita! ¡Ya la puedes escuchar por Radio Poder Sonidero! ¡En donde! ¡Estás escuchando Radio Poder Sonidero FM! ¡Ah! ¡Dice que le mandes un beso ahora a tu carnal! ¡Mándale un beso! ¡Ah! ¡Cachaguado! ¡Señoras y señores! ¡Estás escuchando Radio Poder Sonidero! ¡Y los dejamos en vivo!